El congresista Vergara tiene la palabra. Solamente una cuestión previa. El día de hoy se conmemoran 30 años de la masacre de Barrios Altos, donde incluso falleció un menor de 8 años. Entonces pediría al hemiciclo y a los invitados un minuto de silencio para recordar a las víctimas de esa masacre. Bien, se pide entonces un minuto de silencio, Nicolás, en el hemiciclo respecto a lo ocurrido hace 30 años en Barrios Altos con la muerte incluida de un menor de edad en esta masacre que ocurrió durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Entonces ya se está a la espera, ya la presidenta ha dado el anuncio para que se retome el debate, que era donde quedó suspendido finalmente el pleno del último 25 de octubre, luego de la exposición de la primera ministra Mirta Vázquez. Entonces se prevé tres horas de debate, Nicolás, es la extensión que se nos ha alcanzado. Tras ello la ministra Mirta Vázquez tendrá que absolver dudas de congresistas. Luego habrá una última participación de voceros de las diferentes bancadas, las nueve y finalmente la votación que tendría que ser para la noche de este jueves.